Pero bien, eres de Oviedo. Soy de Oviedo, sí. O sea, que los sigues porque eres de Oviedo o porque te mola no sigas? No, me gusta la música, aparte bueno que soy aquí porque soy asturiano como ellos, pero me encanta la música que hago. Y hace poco estuvieron también aquí, hace unos meses en Barcelona. Es verdad, no, sí, pero no pude ir. Entonces hoy aprovechamos aquí. Solo me quedé bastante oportunidad ya, porque me perdí la de San Mateo en Oviedo, pero también me quedaba muy lejos para ir a verlas y bueno. Bueno, pues nada, un saludo y a disfrutar el concierto. Un saludo. Hasta luego. ¿Cuántos años hace que sigues a Ilegales? ¿Ilegales? Más de 15 años. ¿Y ahora con pena de que termine este proyecto? La verdad que sí, porque tengo todos los cassettes, todos los vinilos y con pena. Ya les he pedido que no acaben, que sigan, pero... Ahora tienes también las camisetas, ¿no? Y ahora tengo ya las camisetas y a ver si ponen en la tienda algo más. A ver si se las tiras en el concierto que empieza ahora, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí en Terrassa, hoy concierto. ¿Has visto la otra vez en Barcelona hace poco, hace unos meses? Sí, se las mataron. Se las mataron. Bueno, a ver si mejoramos ahí entonces, ¿no? Seguro que sí. Venga, ánimo. Venga. Empieza ya. Gracias. ¿Te fuiste a ver a los Ilegales a Granada? Sí. En la sala del tren. ¿Y qué tal estuvo? Hoy repito. Hoy repites. Pero ¿cuántas veces los has visto este año? No, no. Ahora y otro día. Y sumando todos los conciertos que has visto, ¿tú qué crees que han ido a mejor o a peor? Creo que Martínez es el mejor referente del rock en España. Ajá. El que no lo vea es porque no tiene ni puta idea. Hay que estar ciego para no verlo. ¿Qué te ha parecido el concierto? De puta madre. Aparte ya lo estuve viendo en Barcelona. Bueno, siempre que lo he visto Ilegales es lo máximo. ¿Te lo has pasado mejor que otras veces incluso? Bueno, ojalá verlo igual, ¿eh? Porque el de Barcelona también estuvo con jodudo. Y hoy también. Ellos lo dan todo. ¿Tú qué tal? ¿Como público respondes o te quedas en una esquinita? No, no, no. También, también. ¿A darlo todo? Sí, sí. En Barcelona estuve más de la mitad del concierto en primera fila. ¿Como un chavalín, no? Sí, sí, seguro. Y aparte las fotos esas que hacen cuando acaban aquello que dice hacer fotos y poner cara fea. Seguro que tengo que salir la foto de Barcelona.